Despiértame mañana Hoy ya no tengo ganas de nada más Tu olor sigue en mi cama Han sido tantas noches que recordar Una mirada fría Haciéndonos creer que todo irá bien Y lágrimas perdidas Se esconden sentimientos bajo la piel Y que me quema Y me envenena Y están matando, están matándome Y ya no tengo nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada De aquí me sirven tantos juegos de miradas, nada Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada Quizás sea la distancia La que me obliga hoy a pensar en ti O el tiempo que no pasa O el que debí pasar más cerca de ti Y cada noche a oscuras Quiero sentir tu respiración Yo quiero que me digas Que esto que yo siento se terminó Y que me quema Y me envenena Y están matando, están matándome Y ya no tengo nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada De aquí me sirven tantos juegos de miradas, nada Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada Y ya no tengo nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada Se pasan los minutos y sigo sin nada, nada De aquí me sirven tantos juegos de miradas, nada Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada Y ya no tengo nada, no Camino por la calle voy mirando, nada Como encontrar calor al lado de mi cama Como decirte ya que sin ti no soy nada Soy nada Soy nada Soy nada Soy nada Soy nada Así es Soy nada Voz DeFi Tad Lo Beyond Lo Lo Gracias.